Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la camioneta Ford F-150 Lightning Pro que se transforma en automóvil de policía totalmente eléctrico y bueno, como sabemos la versión 100% eléctrica de la camioneta a picado F-150 se puso al servicio de la ley en Estados Unidos donde se va a ofrecer completamente preparada y con diferentes versiones y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como ya se ha visto en los recientes años los automóviles de policía totalmente eléctricos se pusieron de moda y bueno, ya sea los modelos de Tesla o de la marca alemana Audi o de otras automotrices parecen una propuesta perfecta para hacer automóviles patrulla en ciudades y bueno, ahora en Estados Unidos se dio un paso más con Ford transformando su nueva camioneta F-150 Lightning en una pica policial para así crear el F-150 Lightning Pro SCV vehículo de servicio especial y bueno, como sabemos para su nueva tarea al servicio de la ley la gente de la automotriz multinacional del Ovalo Azul o sea, Ford Pro como es habitual transformó el aspecto exterior del coche que ahora posee una librea de color negra y blanca típica típica de los coches de policía de Estados Unidos con el llamativo con el llamativo detalle de la letra E de la palabra police pintada con color azul mientras que la parte frontal posee un gigantesco parachoques o paragolpes como quieran decirle o defensa a prueba de vestidas más duras y bueno por supuesto todo esto se redondea con luces LED estroboscópicas y bueno la sección interior por su lado muestra una tapicería con alta resistencia de grado policial mientras que las plazas posteriores poseen un especial para facilitar su limpieza y bueno, a nivel de infoentretenimiento posee una instrumentación digital con 12 pulgadas y una pantalla táctil que también posee 12 pulgadas con el sistema SYNC 4 aparte cerca de estas dos, de ambas pantallas existe una bandeja superior pensada para alojar parte del equipo policial y bueno nos falta junto a todo esto un completo arsenal de sistema de asistencia a la conducción reunidos en el Ford Co-Pilot 360 y bueno otro aspecto muy destacable de esta camioneta que posee la misma versatilidad que cualquier otro modelo Lightning que posee dos zonas de carga, tanto en la cama posterior como en el gigantesco y práctico cofre frontal con varios enchufes y tomas de carga con esto, según la mismísima Ford, este coche está diseñado para responder a cada una de las posibles necesidades de una patrulla policial más allá de situaciones de persecución y bueno bueno, aparte se va a ofrecer con diferentes opciones mecánicas, tanto con la versión de rango estándar que tiene como potencia 458 CV y como capacidad de remolque tiene 3,1 toneladas como la de rango extendido que tiene 588 CV que tiene también 1051 NM que puede remolcar hasta 3,5 toneladas bueno, Ford va a dar más detalles y especificaciones de este modelo que se lanzará en 2023 más adelante por lo que todavía se puede dar alguna sorpresa con alguna versión mucho más prestacional y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao no, 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 no